Una de las mayores afectaciones por la ola invernal que ha sufrido el norte del valle tiene que ver con el debilitamiento del puente sobre el río Barragán que une al Valle del Cauca con el Quindío, el cual por una creciente del afluente tuvo que ser cerrado de manera preventiva. La gestión de la gobernadora Clara Luz Roldán y su homólogo del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, para encontrar una solución tuvo una respuesta positiva del gobierno nacional luego de que el INVIAS anunciara que en dos semanas estarán los recursos que permitirán ejecutar las obras de reparación del puente afectado por las lluvias. Ya hay un compromiso de INVIAS que unidos el equipo técnico de la gobernación del valle, el equipo técnico de la gobernación del Quindío, INVIAS sacan el diagnóstico y a más tardar en 15 días INVIAS se comprometió a poner los recursos para arreglar el puente y dar la total viabilidad para que solucionemos esta situación. El gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, indicó que esperan aprovechar esta situación para incluir obras adicionales para garantizar una mejor movilidad por la zona. La noticia buena acá es que trabajamos con todos los equipos de gobernación del valle, gobernación del Quindío. Clarita, quiero darte las gracias por todo el compromiso que has tenido con estos municipios como Caicedonia y Sevilla que han sido tan afectados. Así que en la unión está la bendición y creo que con esta noticia que nos da INVIAS de hacerse cargo del 100% de la problemática de este puente, yo creo que tenemos resuelto. Estamos pidiendo que sea de tercer carril y con ciclorruta que de alguna manera va acorde con los estudios y diseños que estamos haciendo entre el valle y el Quindío para poder garantizar que desde la Española a Caicedonia tengamos una vía no solamente segura sino una vía mucho más amplia. La prioridad es poner en funcionamiento de nuevo el puente y luego realizar las obras definitivas, afirmó la mandataria del Valle del Cauca al agradecer la voluntad del Gobierno Nacional para solucionar estos problemas que afectan a las comunidades de ambos departamentos. En este momento lo que se ha comprometido INVIAS es arreglar y a poner en marcha el puente porque lo que sabemos que fue una de las columnas del puente que se la dio totalmente. Entonces lo que necesitamos es de inmediato arreglar. Lo otro se van a empezar a hacer los diseños que los vamos a trabajar conjuntamente. Queremos agradecerle al Ministerio de Transporte y a INVIAS por la pronta respuesta a una situación tan difícil como la que estábamos viviendo en la Gobernación del Valle y la Gobernación del Quindío.